Yo digo quémate en casa Alma de rey murciélago, oscuro archipiélago Vuelo por la noche con humo en el estómago Sexo en el coche, tu amor es mi sarcófago Fumo verde espárrago, solo como náufrago Sigo intentándolo, causando escándalo Me dicen Alexander, arriba de bucéfalo Soy una garrapata encima de tu encéfalo Humo de sándalo, cuida mis vándalos Soy tu parcero, flow noventero Viviendo en este lado, me dicen extranjero Tengo que ser lobo en tiempos de corderos MC Altanero, no, solo difiero yo Ahora las pláticas, se hicieron plásticas Los dueños de la tierra, nos imponen sus tácticas Debates en línea, reviven la suástica Culto a la clásica, mirada básica Nada se pausa, el tiempo arrasa Si hoy estás luchando y mañana descansas No creas que seguiré el juego falso de esperanza Todo se pasa men, quémate en casa Quémate en casa La vida loca, partiendo roca Te imponen nuevas reglas y un tapaboca No importa lo que opines, sos shit the fucker Un grano más de arena, playa carioca Si escojo el sueño, me dan señuelo Sin calidad de vida, sin un consuelo En este mar de gente, son el anzuelo Llora tu duelo y levanta el vuelo Quémate en casa, no sientas miedo Si esto se va al carajo, pues yo procedo Voy a encendiarlo todo men, en este fuego Sé que me excedo, sé que no debo Pero no pido auxilio, me reconcilio Conmigo mismo y con mi alma en el exilio A mí ya no me engaña Ricardo y tampoco Emilio Yo con la tele men, no tengo idilio Nada se pausa, el tiempo arrasa Si hoy estás luchando y mañana descansas No creas que seguiré el juego falso de esperanza Todo se pasa men, quémate en casa 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 Quémalo todo men, quémate en casa Quémalo todo yo Quémate en casa Quémate en casa Quémalo todo yo Quémate en casa yo Quémate en casa Jack Mack Macky Navajas La risa de Asgard Que mata en casa